Oye, después de X, E, tú, U, 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 U. Desde ahí nos conocemos. Sí, señor, por supuesto que sí, desde ahí nos conocemos. Oye, amigo, ¿en qué antro se vuelve a ver Carla Alemanito? En el Rock Garage. Era una... que estaba en el sur de la ciudad, abajo de una discoteca que era muy popular que se llamaba el Magic. No, pero el Magic estaba... El Toreo. El Toreo. Ah, perdón, sí, no en el sur, es en el... No estaba el Toreo. Es que ya no existe el Toreo, pero rumbo a satélite. Para los que no estaban en esa época. Pues ahí por donde el periférico se divide. Por donde hay una tienda de dobleo. Sí, exactamente, sí. Ya cambió. Pero ahí abajo había un barecito. Y nosotros éramos, salíamos todos los días. O sea, nos gustaba ir a... En esa época estaban de moda todos los lugares de videos, porque ibas a un lugar, la pared y el este y el otro, y todos tenían videos de artistas. Entonces ese nos gustaba mucho, conocíamos a los de ahí. Y un miércoles era mi cumpleaños. Y caía en miércoles y estábamos ensayando con fresas. No había forma de hacer nada en miércoles. Y dijimos, bueno, pues para festejar tu cumpleaños, vamos al Rogarash, que ya nos conocen. Nos tomamos una copa para brindar y pasar el cumpleaños. Llegamos ese día a este lugar y resulta que había un evento privado. Entonces los de ahí nos dijeron, mira, les vamos a dar una mesa, pero separada porque hay un evento privado. Entonces no les va a parecer que estén ustedes ahí. Si nos dicen algo, pues... No, bueno, pues lo sacamos. Ni hablar, lo hacemos. Entonces sí, efectivamente, teníamos una mesita ahí medio perdida. Y pues estábamos festejando entre los fresas. Nada más hicimos los fresas. Y me acuerdo que Daniela, que era muy ocurrente, agarró una botella. Que la acabo de ver después de 50 mil años que no la veía. Está igualita. Me la encontré en un restaurante, pero ahorita te cuento. Está linda, está igualita. Besos a todos los fresas. Pues agarra una botella de estas de agua mineral. Y entonces ella quiere hacer la broma de agitarla para mojarme, o sea, para que saliera con la presión del gas. Pero a la hora que yo me muevo, esa agua le cae a la mesa de atrás. Y resulta que la que le cae el agua de la mesa de atrás era Carla. Entonces Carla queda empapada, voltea en ese momento y ve que somos nosotros. Y entonces de la cara de ogro se le va transformando a cara de, bueno, pues no pasa nada, ya sabes, pero pobrecito está. Yo sí tenía mucha pena porque yo la conocía. Y sí me apenó, me apenó mucho. Me paré a pedirle una disculpa. Le dije, oye, Carla, perdón, mira, pasa esto y esto y esto. Total, yo me regreso a la mesa, nos vamos, me voy a despedir de ella. Y me dice, ¿por qué no te quedas un ratito más? Le dije, pues es que el evento es privado, ya se van ellos, no conozco a nadie. Y me dice, no, el evento es mío. Ah, caray. Le dije, bueno, pues si es tuyo, pues si tú me invitas yo me quedo un ratito más. Y esa noche nos quedamos a platicar ahí, ella en la mesa. Bueno, no mucho más porque ya era tarde, pero sí nos quedamos platicando. Oye, ¿y Marta Guayo qué tuvo que ver después? Ella fue, guau, qué lindo que sabes la historia. Marta, mira, aquí seguimos, ahí está mi Carla, guapa. Un día me dice, oye, te quiero presentar a una amiga, a ver, para hacerme un blind date con ella. Una cita ciegas. Una cita ciegas. Y bueno, pues ahí fue nuestra primera salida. Prácticamente oficial de salir, no de novios, pero de salir. De ir juntos. Pero siempre ella me aclaró, voy, pero acabando el evento tengo que alcanzar a mi hermano en una fiesta. Dije, bueno, pues. ¿A Miguel? A Miguel. Y fuimos a alcanzar a su hermano a la fiesta y bueno, pues eso fue otra historia. ¿Ahí empezó la historia? Ahí empezó la historia, porque resulta que la fiesta era el cumpleaños de Luis Miguel. Yo no sabía, entonces ella nunca me dijo nada. ¿Y dónde fue? En la casa de Luis Miguel. Era su cumpleaños. ¿Era Montelbrus todavía? Miren Tecamachalco. No creo que era una casa que era por abajo. Y entonces, pues fue muy simpático, porque bueno, pues la verdad es que yo cuando llegué y me di cuenta, ya la fiesta estaba transformada. Ya había mariachis con merengues y pasteles. Ya era una fiesta muy activa ya para el momento en que habíamos llegado. Muy divertida. Y sí, efectivamente, ahí estaba su hermano. Y entonces, 19 de abril, que es el cumpleaños de Luis Miguel. Seguramente, seguramente fue ese día, porque te digo, estaba festejando su cumpleaños. Y esa fue nuestra primera salida oficial, por decirlo así. Qué chula. Y obviamente acabamos tardísimos. Oye, ¿y cuánto tiempo pasa esa primera salida oficial a que Carla y tú se casan? Pues mira, esa fue la primera salida. Después ella se va de viaje y yo sigo todavía trabajando. Ahí yo ya estaba en las telenovelas. Ella de novios... Hice un montón de telenovelas. Y sí, hice veintitantas telenovelas. Pero las primeras le tocaron a Carla. Simplemente María le tocó a Carla. Las dos caras... No. Madres Egoístas le tocó a Carla. Le tocaron tres o cuatro novelas de las que yo hice. Pero Carla todavía fue... Salía conmigo cuando Friesas con Crema. Yo le dedicaba canciones en los shows. Qué chulada. Todavía. Y me acuerdo que pues llegó el día que nos hicimos novios. Y entonces pues había que ir a conocer a sus papás. Entonces ya te imaginarás el momento. Oye, el licenciado alemán y la señora Cristiana Martel son personas muy serias. Pues son serias. Bueno, yo me supongo que ya así en corto pues han de ser... No, son una familia muy bonita. Son una familia muy alegre. Bueno, su gente... Siempre ha sido como... Mira, yo cuando llegué ahí... Yo era el que cantaba en Friesas con Crema. Imagínate que llegué ahí. ¿Con quién anda Carla? Pues con el de Friesas con Crema. Ah, pues qué bueno, ¿no? Pero te voy a decir algo muy bonito. Desde la primera vez que yo fui a casa de Carla... ¿Te tocó cuando fue gobernador, el licenciado de Veracruz? En ese momento era presidente de Televisa. Ajá. Era presidente de Televisa. O sea, yo estaba ahí y para mí pues no sabía yo qué iba a pasar porque yo ni era hijo de nadie conocido, ni era nadie de la sociedad. Nada que ver, ¿no? Y desde el primer día que yo entré a su casa, me acuerdo que cuando saludé a su papá me dijo por mi nombre. Y dijo, hola, Toño, ¿cómo estás? ¿Cómo va el grupo? ¡Guau! Dije, me dio mucha... ¿Cómo te diré? Se rompió ese... ¿Cuánta decencia, no? De LIC. Maravillosa. Mira, hasta la fecha es una admiración profunda porque de él he aprendido muchísimas cosas que gracias a Dios he podido hacer. Es el ejemplo, el ejemplo de una familia que siempre está unida y llevan casados, 61 años de casados. Es mucha, es toda una vida completa. Toda una vida. Entonces... ¿Tú cuánto eras, 30? Yo llevo 30, 30 años de casados preciosos. ¡Qué padre, vas! Y voy muy contento. Y mira, con esto que pasó, pues obviamente te une mucho más todavía. Pero es una relación muy bonita entre familias, entre nosotros mismos. Conocí una familia, de verdad, la familia Carlos es una familia bellísima, bellísima. Con mucha autenticidad, con mucha bondad, con mucha... A mí siempre me brindaron mucho cariño. ¡Qué padre, qué felicidades! Yo me sentí muy bien. Entonces, hicimos una pareja, duramos cuatro años de novios. Y cuando llegó el momento, pues imagínate. Toño, y aparte, cuando dice Dios, es el momento y es tu momento, y es tu mujer, y es tu hombre, y es tu pareja. Lo es, porque ustedes tuvieron problemas para el embarazo. Sí, correctamente. Perdieron un bebé, ¿no? Después de que me operaron a mí, porque Carla estaba bien, el que tenía problemas era yo. ¡Ay, Toñito, me saliste muy enfermizo! Salí defectuoso. Salí defectuoso. Pero cuando me voltean a ver a Carla, le hacen las pruebas y dicen, no, Carla está bien. Vamos contigo. Y yo, ¿yo? Pues yo estoy bien. No, no, a ver, pásale. Y se dan cuenta que efectivamente yo era el que tenía el problema. Y entonces me hicieron varios estudios y resulta que tenía una obstrucción que no permitía que yo tuviera lo que se necesita para embarazar. Pero se desobstruyeron la obstrucción, supongo, ¿no? Me operaron para limpiar esa obstrucción. Es una operación muy fuerte, pero siempre con la ilusión de tener hijos, ¿no? Y así fue. El doctor me dijo, en un plazo de un año, que todo se vaya otra vez regenerando, se va a embarazar Carla. Y así fue. Se embarazó. Y el primer bebé, pues sí lo perdimos. Queda dolorosísimo perder un hijo. Fue muy doloroso, sí, porque teníamos mucha ilusión. Y, pues, es una noticia que te duele mucho, ¿no? Entonces esperamos poco tiempo, la verdad, para que se volviera a embarazar Carla. Y fue cuando nació Carla Teresa. Que la vida, ¿cómo cambia? El minuto de cambio de tu destino, el nacimiento de tus hijos, ¿no? Totalmente. Son procesos, son etapas de tu vida que te van cambiando como persona, ¿no? El nacimiento de Carla fue un shock. Para mí era algo inimaginable. Era una experiencia maravillosa. ¿Entraste al parto? Entré al parto. Fue un momento muy bien. Yo no sé si te pasó, pero es un golpe muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte, porque, aparte, no sabes ni qué hacer. Si hablas, no hablas, ayudas, no ayudas. Yo con mi camarita. Te callas, no te callas. Yo me desmayé con este. O sea, entonces, aparte, mi mujer, de estar pariendo, estaba preocupada. Gustavo, usted en el piso. Ridículo, ¿no? Suele pasar, suele pasar. No, me desmayé. Es muy fuerte, es que implica muchas cosas. Ese momento es muy... Traes una carga emocional muy fuerte, porque vas a conocer a tu hijo. Y más toda la cuestión médica que en ese momento está pasando, pues es fuerte, es una impresión. Y no entiendes. Y se junta todo exacto y es un shock, o sea, es un golpe. A mí me pasó. A mí, yo de repente sí me sentí mal y todo. Pero yo me dije, no, a ver, espérame, yo no me quiero desmayar porque quiero conocer a la bebé. Claro. Y me daba mucha ilusión y Carla estaba consciente. Este, a pesar de que fue una cesárea, pero estaba consciente. Estábamos esperando el momento, ¿no? Y cuando se la entregan a Carla, bueno, es un momento inolvidable. Cuando, cuando Carla la puede cargar y yo con ella. Y esos segundos, porque ni siquiera son minutos, son los que cambian tu vida. En ese momento, tú, todo por dentro se cambia. Claro, tu prioridad es otra. Totalmente, te entregas. Y nomás dos hijos, Carla y Toño. Nada más Carla y Toño. Después de Carlita viene a los dos años Toño, que fue, pues ya te imaginarás. Ya tenemos la niña, ahora viene el niño. Bueno, pues estábamos felices. Toñito fue también un gran embarazo, no tuvo ningún problema. Y ya con la pareja, Carla y yo la visualizamos porque nos acomodábamos muy bien con los dos. Eran dos, nosotros dos, cuando uno el otro. O sea, todo, todo era muy sencillo en el aspecto de que todo era por pares. Y entonces, la verdad, este, nos quedamos muy a gusto con la pareja, muy a gusto. Después, por ahí se nos antojaba otra vez, ya cuando estaban más grandes, extrañas al bebé. Y quisimos, pero desgraciadamente a mí me volvió a pasar otra vez la obstrucción y ya no. Te obstruiste. Oye, ahora, y tú mientras tanto seguías haciéndote en telenovelas. Sí. Con todos los productores, los que conocemos, y llegaste a un importante antagónico. ¿Carla Estrada habrá sido? Bueno, de los papeles más importantes que yo he tenido fue simplemente María, que era el hijo de Victoria Rufo. Oye, qué chistoso, ¿no? O sea, porque tú sabes que aquí entre nosotros, Vicky, tú y yo, pues, mamá son nosotros de la camada, pues, ¿no? Me decían, no me digas mamá, bruto. Yo mamá. Que Vicky es un año mayor que nosotros. Sí, claro. Pongamos de ser su hijo tacañón, ¿no? No, pues, imagínate. Imagínate. Ya no me digas mamá. Yo, pues, madre, ¿cómo estás, madre? Y ya sabes, despojamos mucho con eso. Te va a pasar José Eduardo. Y a Omar, papá, un zángano de este tamaño, ¿no? Y entonces, tenemos una relación muy bonita, muy cariñosa y muy buenos recuerdos. Pero sí viene, yo creo que la novela que me marcó a mí, a mí como persona, sí fue El privilegio de amar. Mi personaje era bellísimo. O sea, yo me enamoré, me encariñé de mi personaje. Le tomé mucho respeto, mucho cariño. ¿Qué personaje hacías ahí? Yo era Alonso, era un fotógrafo, pero me diagnosticaron leucemia dentro de la novela, ¿no? Y eso hace que dentro de la trama todo se mueva, ¿no? Entonces, llega un momento que, pues, el personaje, obviamente, después de un tiempo, pues, desgraciadamente moría, ¿no? Y lo platiqué con Carla y le dije, yo creo que el personaje mejor no se debe morir. Yo creo que debe de seguir. Yo creo que es un personaje que no debes de saber si se muere o no se muere. Por muchas razones, ¿no? Digo, sobre todo, este... Por lo que puedas tú transmitir en ese momento, ¿no? Para tener respeto sobre las personas que tienen esa enfermedad y que realmente se han curado, ¿no? Claro. Entonces, tomamos la decisión, Carla, mi hijo, tienes toda la razón que el personaje llegue hasta el final. Y fue una novela y una experiencia maravillosa, el tema de Mijares. ¿Estás hablando de Carla Estrada o de Carla, tu esposa? Carla Estrada. Porque Carla, tu esposa, sí te iba a dar la razón. Furas Carlas, este... No, Carla, bellísima. A Carla le encantó la historia también. Saludos a Carla, que es productora, ¿eh? No, y amiga. Es una amiga de primera que... Después de esa novela, fue una relación de amistad maravillosa, preciosa. Oye, Toyo, ¿y quién iba a pensar que hubo una pandemia que se llevó a millones de personas en el mundo, te iba a pegar tan fuerte a ti? Sí. Si le dio a toda la familia, pero el verdaderamente afectado fuiste tú. Y ha sido una historia ya contada, pero muy fuerte de que estemos aquí. Sí, hijos. Por todas las consecuencias y todas las piedras que hubo en el camino para tu recuperación. Sí, hijos. Muy duro, muy duro. Vale la pena recontarlo muchas veces, ¿eh? O sea, yo estoy convencido que parte de mi... de lo que yo tengo que hacer ahora es contar este testimonio muchas veces. Porque me he llevado muy gratas experiencias con gente que lo oye y me viene y se acerca y me dice, oye, Toño, escuché tu plática, escuché lo que decías y me ha ayudado mucho. Hay gente que se acerca conmigo y me dice, me devolviste la fe. Gente que yo no conozco, ¿no? Entonces, de repente, para mí eso sí es muy importante, porque yo creo que todo pasa por algo. Yo siento que Dios me eligió para yo pasar este tema. Este trance. Este trance y poder de alguna manera estar aquí para contarlo. Qué maravilla. Porque fue muy fuerte. La verdad es que cuando yo ahorita lo analizo con Carla, escribí mi libro que va a salir ya pronto. Yo dudé, Toño, varias veces que esa entrevista se fue. Con todo respeto al toque. No, yo lo sé, yo lo sé. Estás sano y estás al cien, pero yo dudé muchas veces que eso se fue a lograr. Y mi familia también, Gustavo. Y eso fue lo que más me dolía. En todos esos momentos difíciles, pensar en ellos. Porque yo decía, mira, yo lo que tenga que ser, que sea voluntad de Dios, yo hago lo que Dios quiera, obviamente. Pero ellos, o sea, pensaba en las noticias, en lo duro de tener que aceptar primero cómo fue. Porque pues obviamente no teníamos contacto, no podíamos vernos, no podíamos tocarnos. Todo era a través de una videollamada. Y toda mi cabeza era pensando en ellos, en ellos. Que no se asustaran, que no estuvieran tristes. O sea, de qué manera poderlo hacer. Pero no se podía. Las noticias no eran buenas. Carla, que bueno, Carla, obviamente, además de ser mi pareja, mi amor, mi ángel, tuvo una fuerza y una fortaleza para soportar todo. Ella fue la que recibió prácticamente el golpe más fuerte. Y ella estuvo low profile, perfil bajo, sin salir, sin dar la cara, pero solventando, apoyando. Y, ¿sabes qué? Yo creo que Carla dijo, no me lo ha dicho, ¿verdad? Este no se muere. Este aquí, este no se muere. Mira, fue muy duro para ella porque después del trance fuerte, o sea, de todo lo que pasó antes de que hubiera la posibilidad de un trasplante, ella recibió la noticia de los doctores de que ya no había nada que hacer. O sea, yo cuando entré al coma, yo cuando entré al coma, este, mira, te cuento rápido. Primero entro por el COVID al hospital, a urgencias. En Miami. En Miami. Entro por COVID, estoy un tiempo largo para que me curaran de ese COVID, hasta que llega el doctor y me dice, bueno, pues ya estás. Ya está, ya después de mil cosas, ahí no había vacunas, no había medicamentos, no había nada. Tenía que estar robando. No existiendo. No había. Era el principio de todo. Pero cuando logran ya, ya sacarme, yo pienso que me voy a ir a mi casa. Dije, ay, bueno, ya. Pasó la pesadilla, ¿no? Y entonces llega el doctor con unas placas de mis pulmones y me dice, no te puedes ir tú. O sea, mira cómo estás por dentro. Y ahí fue cuando dije, ¿cómo estás tú? No había pulmones. Mis pulmones eran de las radiografías, eran dos manchitas blancas, que lo blanco era lo único que funcionaba. Todo lo demás ya estaba muerto. Pues el COVID los mató. Sí. El COVID me atacó directo a los pulmones, directo y rápido. Entonces, ahí la historia cambia, porque ahí dije, uy, esto no está padre. ¿Otro minuto cambió tu destino? Un minuto que cambió mi destino. Un minuto larguísimo que cambió mi destino, porque me vino una película de todo lo que podía pasar y todo pasó. Desgraciadamente. Y entonces ahí fue avisarle a mi familia que no me iba, que me tenía que quedar. Y eso fue terrible. Porque sabemos que si te vas a quedar es porque las cosas no están bien. Y bueno, ahí empieza toda la historia. Carla, sin poderme ver, porque por el COVID no puedes tener visitas. Este, y yo viendo cómo poco a poco se complicaba mucho más mi historia, mi caso. Yo gustaba, había noches que decía, esta es mi última noche. Desgraciadamente mañana no creo que vaya a despertar. Porque yo ya... ¿Qué te sentías? Es que yo veía las cosas como iban. Y oye, es que ahora ya no funciona esto. Y es que esto hay que quitarle y esto no responde. Entonces yo veía y decía, a ver, es que ya, ya, ¿qué está pasando? ¿Cuánto tiempo estuviste así, te oye? Mira, ahí estuve más o menos como dos meses, este, entre una cosa y la otra, antes de entrar al coma. Porque yo entré al coma... ¿Y en coma cuánto tiempo estuviste? Cuatro meses. Cuatro meses en coma, Dios mío. Yo soy el que lo pido. Yo soy el que en un momento dado le... Me sentía tan mal que una noche, que ya veía yo que todo estaba también muy mal, y este, y hablo con el enfermero y le digo, necesito que me entuben ya. Ya no podía respirar. O sea, por más aire que yo jalaba, este... Pues no podía respirar. O sea, ya era imposible. Mi oxígeno iba hasta el tope, ¿no? Y entonces yo pedí que me entubaran. Yo le dije al enfermero, por favor, habla con mi doctor y ya que lo hagan. Pero ahí sí, Gus, fue una serie de cosas que te pasan por la cabeza en ese momento de que... Pues yo sabía a dónde iba si me tenían que entubar. O sea, yo dije, lo más probable es que va a pasar algo. Esto. O sea, ya lo sabía. Y entonces sí, así fue. Este... Yo es que, con todo respeto, creo que el único entubado vivo eres tú. No, no, o sea, no, 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 debe de haber muchos. Sí, hay muchos que han salido, pero es que depende cómo, a la hora de entubarte, qué pasa después. O sea, en mi caso, pues, era muy complicado. A mí lo que me dolió mucho es que cuando entré al proceso de que me entubaran, todo fue muy rápido. Fue tan rápido que no me dio tiempo de despedirme de Carla y de mis hijos. O sea, yo podía hablar una videollamada marcando mi teléfono y tal, pero en ese momento fue todo tan rápido que no hubo forma de hablarles. Lo más que pude hacer fue grabarles un mensaje y era un mensaje de despedida. Era donde yo, pues, a Carlita y a Toño les deseaban la vida lo mejor y, bueno, pues, era un mensaje muy fuerte. Qué doloroso, Toño, o sea, qué doloroso, qué fuerte, pero también qué real, porque no tenías tú más posibilidades ni más momentos de decirles adiós a los amores de tu vida. Sin poder verlos, o sea, sin darnos un abrazo mínimo, ¿no? Perdón, sin poder despedirte, o sea, abrazar a alguien y decirle, eres el amor de mi vida a mis hijos. Y cuando entró en ese proceso, pues ya, me despedí de todo, de todo. Yo sabía que iba, que era la antesala para irme, ¿no? Pues te equivocaste, mi hijo. Me equivoqué, pero fíjate lo que me pasó antes de irme a Climentuano. Bueno, yo siempre estuve en calma, estuve muy tranquilo, muy, muy tranquilo. Yo tenía mucha paz, porque yo siempre me encomendé con Dios desde el principio. Cuando todo se complicó, cuando todo pasó, yo tenía mis manos sobre mis piernas y oía todo. Y ya cuando iba a ser el momento que me iban a dormir, yo le dije a Dios, le dije, Dios, dame tu mano, no me sueltes y acompáñame. Vamos juntos y que se haga tu voluntad. Y yo sentí en mi mano derecha, que ya la tenía así, como se cerraba, solita. Y en ese momento dije, oye, Dios está conmigo. Y ya se cuenta que fue toda esa avalancha de cosas que yo tenía, se convirtieron en una paz. Que entonces la sentí, me quedé tranquilo y así me dormí. Así me fui yo al coma, dormido. Con esa paz de sentir a Dios, de decir, pues Dios me dio la mano, entonces estoy bien. Dios se manifestó muchas veces en esto, muchas veces. Se hizo presente para que yo supiera que él estaba ahí. Pero aquí empezaba la historia, o sea, aquí empezaba realmente la lucha. Cuando yo entré al proceso del coma. Desgraciadamente ahí me dormí cuatro meses hasta que desperté. En esos cuatro meses, pues no supe nada. O sea, este, obviamente al despertar... Qué fuerza y qué valor de los tuyos, de tu familia. Muchísimo. Yo a Carla le tengo un... De tu esposa, de tus hijos. De mis hijos, mis hermanas. O sea, tus hermanas. Toño, tu hijo, Toñito, tenía que salir a los medios. Yo procuré no ser muy imprudente. No, Augusto. Lo sé de manera natural, pero procuré no ser muy imprudente en ese momento. Al contrario, gracias que estuvieron siempre pendientes por mí. Yo en el coma, cuatro veces le hablaron a mi esposa para decirle que yo no pasaba las siguientes horas. Putz. Para prepararla. Entonces, Carla, pues era la... Como dices tú, pum. O sea, la que recibía todos los golpes, todas las impresiones, pero además era la que... La que tenía que... A ver, a ver, ustedes dicen que no, pero mi marido va a seguir. No, además ella jugaba un papel muy duro porque ella tenía que darles las noticias a mis hijos, a mis hermanas, a mi mamá. Ella tenía que pensar cómo hacerlo de una manera que no... Claro. Imagínate el shock de decirle, pues, Toño, me acaban de hablar que está a horas de morirse. Pues no. Pero esa fuerza que tiene Carla me la transmitía. Y entonces, de repente, en las crisis, la primera vez, no sé si la primera o la segunda, una fue un derrame interno, una hemorragia interna, que fue donde le dijeron que, pues, yo no la iba a poder superar. Después dos infecciones muy fuertes de la sangre, muy fuertes. Y fueron pasando circunstancias que parecía que ya iba yo bien y ¡pum! venían las caídas. Es muy duro, es muy duro, es mucho tiempo, duró mucho tiempo. Cuatro meses de estar dormido es demasiado... Es una agonía gigante, ¿no? Sí, yo estaba conectado a una máquina que se llama ECMO. Esa máquina lo que hace es que saca la sangre, pasa por la máquina y la vuelve a meter. Entonces, me la salía por aquí, por la arteria que tenemos aquí, entraba la máquina, se limpiaba la sangre y me la metían por la ingle. Entraba la sonda, ¿no? Luego la sonda que era para que yo comiera, la sonda para los pulmones, la sonda... Dice Carla, Carla consiguió entrar a verme cuando estuve en coma como tres o cuatro veces. Y dice Carla que cuando lo veía, decía, pedía que esa imagen se le desapareciera de la mente, que no quería tenerla, porque era demasiado imponente. Yo no sentí nada. O si me preguntas, oye, ¿qué pasó en esos cuatro meses? Yo tuve sueños y cosas, pero no, no me puedo acordar de nada que de lo que me decía Carla. Yo no lo podía creer, lo que me decía, ¿no? Y entonces, pues las cosas se dieron, se dieron como Dios quiso. Yo salí del coma, salí de esa... con la ayuda de todo. Saliste del coma, estás recuperando peso, estás recuperando fuerza, estás sentado... Pero ahí no acaba la historia, amigos. Frente a una entrevista... Ahí no acaba la historia, ahí empieza la historia. Porque la única posibilidad que tengo para vivir es un trasplante, la única. Pero yo venía tan desgastado de un coma que no podía moverme, que los doctores le dijeron a Carla, no va a poder, no va a poder, porque no tiene la fuerza para soportar una cirugía de un trasplante de pulmones. Pero bueno, si quiere hacer el intento, pues hágalo, adelante. Y Carla dijo, pues claro que lo voy a hacer. De los cinco lugares que hay, cuatro me rechazaron, porque veían y decían, no, pues esta persona no, no lo va a aguantar. En el último lugar, el doctor, platicando con Carla, le dijo, mira, si no lo recibo yo, ya no hay nada más para Toño. Lo voy a recibir, no está apto para el trasplante, pero depende de ti y de él que se fortalezca lo elemental para poder llegar, lo necesario para poder llegar a soportar una operación como un trasplante de pulmones. Y Carla no me lo dijo, no, Carla no me lo dijo. O sea, Carla es la que se traga toda esa noticia sola. Y es la que le echa, o sea, a mí Carla llegaba y decía, vamos a caminar. Yo le decía, ¿cómo que a caminar? Si no me puedo mover. Tienes que caminar y tienes que hacer esto y tienes que... Le decía, gorda, por favor, ayúdame, no puedo, sí puedes. Porque ella sabía que si yo me paraba y caminaba, iba a entrar el proceso de que me pudieran hacer el trasplante. Pero si ella me lo decía, a lo mejor yo, no se sabe, ¿no? Ella tomó la decisión de decirlo para sentir esa fuerza. Yo, lo que decía Carla, yo lo hacía, lo que me dijera. Pero era para mí tan difícil, este, gusto. Yo ya había regresado del coma con la tracheotomía. Ya no podía mover las piernas, no podía mover nada más que una mano, unos dedos. Nada, no podía hablar. Entonces era muy difícil la comunicación, era muy difícil hacer algo, moverse, ¿no? Pero gracias a Carla otra vez, en tres semanas me levantó, me fortaleció lo suficiente para que pudiera yo aplicar y calificar para ser apto. ¿El trasplante fue la operación de los dos pulmones en la misma? Los dos pulmones, los dos pulmones. Llegó una noche de todo esto, Gustavo, que es duro. Una noche llegué con Carla y le dije, mi amor, en este proceso ella ya estaba conmigo, la dejaban estar conmigo. Le dije, Carla, perdón, pero ya no puedo más. O sea, ya hice lo que pude, no voy a tirar la toalla, pero ya no puedo. O sea, perdóname y pobrecita, porque me decían... Todos desgastados, te has hecho pedazos. Ya no podía, de verdad ya no podía. No, o sea, tenía, lo iba a hacer, pero yo sentía que ya no iba a llegar. Y entonces, pobre Carla, porque lloramos esa noche, rezamos toda la noche, y a las siete de la mañana entra el doctor y me dice, ya llegaron tus pulmones. Y entonces todo cambió. Entonces todo se transforma en energía, ¿no? Pero fíjate lo que, así pasan las cosas. Esos pulmones no me los pudieron poner. Cuando los analizaron no estaban en condiciones y no era compatible. Y entonces, pero yo no me derrumbé, al contrario, ahí agarré fuerza, porque sí llegan. O sea, ya vi que sí llegan. Y entonces le pregunté al doctor y me dijo, el doctor, por lo general en dos o tres días llegan otros pulmones. Porque como es un centro de trasplantes, están llegando constantemente, ¿no? Y entonces, a los dos días llegaron los que ya... Los buenos. Los buenos. Y entonces, pues todo el mundo, la familia feliz, los doctores muy contentos. Haces una relación maravillosa. Y me preparan para hacer el trasplante. Y entonces, pues ya te imaginarás, hay felicidad, pero por dentro también... ¿Cómo estás muriendo del miedo? ¿A dónde voy? Pero fíjate en un detalle donde yo, la verdad, por eso te digo que Dios se manifestó conmigo de muchas maneras. Yo entré despierto al quirófano. Por un lado, sintiendo que era mi oportunidad, pero por otro lado también sabiendo a dónde iba. Sí estaba muy nervioso, la verdad. Entré al quirófano, despierto. Se acerca mi doctor, mi cirujano, me pone la mano aquí y me dice, Toño, ya te vamos a dormir. Pero no te preocupes, ve, tranquilo. Y en eso agarra y me dice, quiero que pienses que la mano que mueve mi mano es la mano de Dios. Claro. Y en ese momento, uh, dije, ¿qué más? O sea, me está mandando a decir que, tranquilo, porque él es el que, él está ahí. Pero la mano de Dios toma la mano del cirujano y el bisturí para... Él me dijo, la mano que mueve mi mano es la mano de Dios. Que te lo diga un doctor y un cirujano de ese nivel, no me lo esperaba. Y me dio una tranquilidad porque ahí fue cuando dije, sí voy a despertar. En ese momento dije, voy a salir. Y voy a salir. Y desperté. Y cuando desperté, ya tenía 40 mil tubos. A la primera que veo esa cara, con una cara de felicidad, se le salían las lágrimas. Y ahí sí fue donde empecé, donde ahí sí yo dije, ya la libré. Ya la libré. Pero ahí pasan cosas maravillosas, Gustavo. O sea, meterse al tema de detallar bien lo que significa un trasplante de cualquier órgano. El regalo de amor de una persona, decir, ya no me sirven a mí, se los doy a otra persona para que viva. Por supuesto. Y ese fue mi caso. Y yo pensé, no conozco a este donador, no sé quién es, no conozco a su familia. He pedido, o sea, he hecho una carta para ver si hay la posibilidad de conocernos. Lo único que sé es que es un muchacho de 28 años. Y me imagino que haber sido un accidente, es lo único que sé. Pero yo pido por esa persona, por ese ángel, que gracias a estos pulmones hoy puedo estar aquí. Estamos aquí. Toño, qué historia tan maravillosa, tan fuerte, tan contrastante. Tu vida en general, que va de la risa y el baile a la tragedia, el llanto, pero con el final maravillosamente feliz. Gracias, señor. Y con el amor de una familia. Gracias, señor. Porque coincido contigo, Toño Mauri. Tienes una misión en la vida. Gracias por estar en esta casa, Toño Mauri. Estoy muy felices. Muchas gracias, Gus. Gracias por la oportunidad de transmitir este testimonio. Espero que a alguien le sirva. Estoy seguro que sí. Yo creo, y te puedo decir en resumen, la esperanza nunca se debe perder. La esperanza es lo último. Como dice la canción, que siempre lo digo, ¿eh? Saber que se puede y querer que se pueda. Eso es importantísimo. Esa canción es un poema, es como una regla. Saber que se puede y querer que se pueda. Oye, Toño, las primeras entrevistas que hicimos después de tus trasplantes y demás, te ahogabas. Sí. Yo no te callo. Es que estoy feliz, Gus. O sea, tengo ganas de gritar. Es más, salgo de aquí a un restaurante y lo platico. Toño Mauri, gracias. Hasta siempre, amigo. Te quiero mucho. Él es mi querido Toño Mauri, yo soy Gustavo, yo a ti, mi rey, yo soy Gustavo Adolfo Infantes y Dios, el mismo Dios que tomó la mano del cirujano para que Toño Mauri estuviera aquí. Nos permite la próxima semana, en el mismo horario, en el mismo lugar. Y si usted nos acompaña, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches. Muchas, muchas gracias. ¡Bravo!